Con un récord de participación ciudadana, concluye el Ayuntamiento de Mérida la Cruzada Forestal 2019. Durante la jornada participaron 59 empresas, 32 organizaciones no gubernamentales, 31 escuelas y 34 dependencias municipales. El total fueron de 5.014 personas, lo que representa un aumento del 150% de participación ciudadana en comparación con la edición anterior. Asimismo, Barrera Concha anunció la creación del Departamento de Arbolado Urbano, conformado por 16 elementos que se encargarán de continuar con estos esfuerzos de reforestación especializada. Me permito también anunciar que esta cruzada no queda aquí, hoy la clausuramos de esta jornada de meta de 10.000 árboles, pero instalamos y creamos un Departamento de Arbolado Urbano, un departamento conformado por 16 elementos que se van a encargar de continuar con estos esfuerzos de reforestación especializada de técnicos arboristas en el manejo y cuidado del arbolado existente. Refirió que Mérida se encuentra calificada entre las ciudades con mejor calidad del aire en México, según el sitio indicador de calidad del aire en el mundo, que registra la composición del aire en más de 1.000 urbes con un índice de calidad para Mérida del número 6, que representa para la ciudad condiciones de calidad del aire aceptables y menos contaminadas. Informo para Eclipse TV, Cintia May.